FELIPE BAUTISTA CLIR ¿Cuánto tiempo estuviste en Japón? Este año fue en Inglaterra, el año pasado fue en Japón Ah, mirá, me lo pusieron mal ¿Y cuánto estuviste en Inglaterra? Diez días No te preocupes, nadie va a ser despedido por esto No, tranquilo Es solamente una imperfección No, pasa nada Un programa que es perfecto en general ¿En Londres fue? No, en Bath Ah, en Bath Me acuerdo cuando promocionamos para que junten la guita a ustedes para los pasajes ¿De eso se enteraste? Que hubo toda una colecta grosa Recibimos la noticia de que podíamos viajar con bastante emoción La verdad estamos completamente agradecidos con todos los aportes de la gente La verdad la soledad de este año fue algo que nos sorprendió Viajaron por eso, ¿no? Sí ¿Cuántas guitas se juntó? ¿Tenés idea? Creo que escuché 30 millones de pesos Pero no sé exactamente ¿Cuántos viajaron en total? Ocho Seis estudiantes y dos profesores Ah, mirá Sí ¿Y los seis estudiantes habían salido campeones antes acá a nivel nacional? Claro La Olimpiada funciona así Está por un lado las instancias nacionales Y el nacional se regrese en Córdoba Entonces Si llegas a rendir ese nacional y te va bien Lo aprobas, se dice Y al año siguiente puedes rendir el selectivo para esta competencia La IMO, el Mundial de Matemática Y bueno, los seis mejores que rinden esa prueba son los que viajan ¿Y vos cuando empezaste a competir, tenías la expectativa de llegar a la Mundial? Y siempre está bueno cuando alguien hace algo que le gusta, soñar grande, ¿no? Y bueno, tardé obviamente, es un recorrido largo el de las Olimpiadas Y hasta llegar a poder competir en estas competencias hay un trayecto Pero bueno, sí me lo imaginaba de chiquito Qué lindo Por suerte se me dio ¿Cuándo empezaste a participar de Olimpiadas o de concursos, así, eventos de este tipo? En quinto grado que, bueno, en realidad en cuarto grado que están las A partir del quinto grado está la Olimpiada de Ñandú Que en el quinto grado está séptimo Ajá Y antes, para tercer y cuarto grado están las Charitos Pero son un poquito más chiquitas Y sí, ya después con más seriedad empecé Cuando entré en el ILS en primer año Ahí fue cuando empecé a meterme más Y practicar más yo también, en mi casa ¿Ah, practicas? Sí Estos últimos años he pasado No quiero mentirte, pero cinco horas promedio mínimo por día practicando matemáticas ¿Cinco horas promedio por día? Bueno, eso te iba a preguntar precisamente ¿Cómo es el método de entrenamiento? ¿No? Que es un método de estudio, básicamente Sí, pero vos sabés lo que tiene de bueno las Olimpiadas es que No apunta a que practiques o entrenes a estudiar miles de libros Es decir, mil teorías Si bien es súper necesario tener una base fuerte teórica Pero no es más que eso, una base ¿Vos ya sabés el marco de lo que te van a tomar en las Olimpiadas? Claro, hay veces que ponen un problema súper teórico Pero se supone que eso no tendría que aparecer Y cuando aparecen esos problemas a la gente no les gustan Y lo que apunta a las Olimpiadas es que lo que vos practiques es resolver problemas Y que los problemas traten de cuestiones puramente lógicas más que teóricas Y bueno, justamente eso Que lo que importa son las ideas que vos puedas tener para decir Bueno, a partir de esto que me están diciendo en el enunciado Puedo terminar probando esto que me pide el enunciado Y no sé si lo podés contar sin tanta complejidad Pero ¿Cuál es el problema que te dio el triunfo? No, es largo Es largo ¿Puedo dar un ejemplo o dos? Por ejemplo, tenemos una balanza Que no nos dice cuánto pesa una cosa Pero tiene dos platos Y si ponemos una cosa en el plato izquierdo y en el derecho Nos dice cuál de los dos es más pesado O sea, nos dice nomás cuál de los dos objetos es más pesado Y tenemos nueve monedas Ocho de las cuales son iguales Y pesan lo mismo todas Y otra que es distinta Que pesa más que las otras ocho Y hay que usar solamente dos veces la balanza de dos platos Para saber cuál de las nueve monedas Es más pesada que el resto ¡Guau! Y para eso no hay ninguna teoría No hay ningún teorema No es que si yo tengo que aprenderme el teorema de Pitágoras Para resolver este problema Es puramente lógica Y probar y ver cuál es la cosa que funciona ¿Y vos después tenés que presentar todos los cálculos que usaste para llegar al resultado? Claro, sí La limpiada consta de eso Resolver el problema y también saber escribir la solución ¿La tenés que escribir como una ecuación o inequaciones? No, no, no Con palabras y bueno, sí También tenés que agregar Si llegado el caso Agregar las cuentas que existen Espectacular Felipe, ¿alguien de tu familia también estuvo siempre interesado en las matemáticas? ¿Te viene de alguien de la familia o es algo tuyo? ¿Sos el primero? Y a mi viejo le gustan, la verdad Las ciencias Y no sé si me pasó la pasión Pero sí, no fue Digamos, me incentivó a que yo quiera aprender matemáticas El viejo está afuera Baboso Súper orgulloso Me acompaña Igual que muchas personas que me están escribiendo Que son o del Ilse Y sienten orgullo simplemente porque vos los representes O uno que fue tu profe Franco Tu profe de geografía de segundo Sí, Franco Te mando un beso grande Un abrazo, profe Está, por supuesto, muy orgulloso Y tengo mucha gente Que también del otro lado te celebra Y yo la verdad estoy muy agradecido porque Más allá de que yo obviamente he puesto un montón de mi parte Me he esforzado un montón por lograr lo que he logrado También reconozco que tuve muchísimo apoyo Ya por comenzar de mi familia También soy hijo único, se ayuda que soy el hijo abuso Pero sobre todo el Ilse, por ejemplo Al Ilse yo he faltado 20, 22, creo que cerca de 60 días Entre 45 y 60 días Entonces bueno Para ir a las olimpiadas Para ir al rector Para entrenar Claro, exactamente Porque antes de las olimpiadas tenemos entrenamientos Dependiendo cuáles Algunas de 4 o 2 semanas Hablame de esos entrenamientos Se organizan en Ciudad Universitaria Sí De lunes a viernes de 9-18 Y salimos para almorzar Y bueno, todos los días nos dan problemas Y resolver los problemas Y que ahí te juntás con todos los que están por ir Por ejemplo a Córdoba Los que viajan y los suplentes ¿Y quién coordina eso? ¿Quién es el entrenador? Patricia Faurin y Flora Gutiérrez Que son profesoras de SBS de Exactas Ah, mirá ¿Y ellas que son como las entrenadoras oficiales? Claro Son como las jefes de la organización de OMA también Qué bueno ¿Y esto lo hacen hace mucho? Sí, sí Desde la primera vez que se viajó a competir Mirá vos ¿Hay hinchada de alguna manera? ¿Hay alguien que te transmita el aliento En el momento en el que estás resolviendo los problemas? Y la gente de la comunidad olímpica matemática Y bueno, la familia y conocidos obviamente Lo que pasa es que no pueden No pueden hacer ruido, ¿no? No Ah, no, claro Durante la prueba es iso Claro No, no, durante la prueba es un salón pero silencioso Que se escuchan los latidos, no sé ¿Ah, sí? No, sí No, sí, realmente Son cuatro horas y media de concentración Cuatro horas y media duró el examen final La ronda final, digamos Y dos días seguidos, cuatro horas y media O sea, en total nueve horas ¿Cuántos eran en esa instancia? 650 Ah, una bocha Sí ¿Y ustedes quedaron como equipo en qué lugar? 52 creo, si no me equivoco Más o menos 55 ¿Y vos individualmente le trajiste la medalla de plata? ¿En qué categoría? ¿Cómo se divide eso? No, el mundial es una única categoría Es para todos la misma prueba Y lo que se hace es entregarle a Más o menos los primeros 60 Los primeros 55 Se entrega a medalla de oro Y después los siguientes 120 Medalla de plata Entonces yo termine quedando 82 en el mundo Ah, entiendo Entiendo ¿Tenés algún ídolo? ¿Algún matemático capo que digas Che, quisiera ser como este? ¿O algún científico? Y los que me han enseñado estos años Me han acompañado El tutor Martín Merebe Grande Y también Bueno, te puedo mencionar miles de exolímpicos Y después, qué sé yo Terenstau, el mejor matemático del mundo ¿Quién? Terenstau Mejor matemático del mundo No lo conozco ¿Actualmente el mejor matemático del mundo? Sí Mirá, ¿y a qué se dedica? ¿La matemática pura? ¿O hace alguna aplicación? Teoría de números Sí, matemática pura A investigación Ah, mirá Sí Y vos vas derecho a estudiar obviamente matemática, supongo Pero con alguna especificidad ¿O tenés una idea, algo que te atraiga? No tengo definido Y tampoco hubiera tenido definido Que voy a hacer de acá cinco años O sea, por el caso más claro No sé de qué termina ahí trabajando, ¿no? Pero, qué sé yo Estoy haciendo el sexto año Para las materias de matemática Licenciatura y ciencia de datos Que son las mismas materias También porque me interesa quizás estudiar algo de inteligencia artificial Entonces yo sé que con esas dos Por lo menos voy encaminado para el lado de la inteligencia artificial Claro, la carrera de ciencia de datos es muy nueva, ¿no? Sí Es más, no sé si hay graduados Todavía no hay graduados, claro O por ahí hay muy pocos Sí, muy grosso No creo que estés por hacer eso Y si matemática es tu materia favorita O fue tu materia favorita durante el secundario ¿Cuál odiabas? No quiero decir geografía porque el profe mandó saludos No, no sé si odiar Bueno, la que más te hinchaba a hacer Como la que no te haga Sí, geografía por ahí me daba un poco de ganancia Pero... Pobre pío, el gusto del que le manda saludos Felipe, ¿qué te pasa cuando no podés resolver un cálculo? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa frente a eso? Y hay que tener paciencia Y saber que en algún momento podés salir Siempre me ha frustrado, ¿no? He tenido mis frustraciones grandes Pero, qué sé yo Al fin y al cabo hay que bancársela Y saber que el problema se puede resolver Y que se puede seguir aprendiendo siempre, ¿no? Hay que tener esa humildad Acá, Franco, el profe de geografía Que igual te ama Pasa ya que no te guste su materia Me dice que encima jugás bien al fútbol ¿En serio? Llegó eso, sí Juego actualmente en la quinta de Brazategui ¿En la quinta de división? Buenísimo O sea, un pibe que desmiente el prejuicio De que el bueno en matemáticas No la mueve No, no, por un cuadro de guincha de De River De estar en un día esperando ahí por Gallardo Ojalá Bueno, también por supuesto Acá a lo que nos está exponiendo Este joven matemático Es al talento que hay en nuestro país, ¿no? Talento para este tipo de ciencias duras Bueno, no en vano tenemos los premios Nobel que tenemos No en vano los descubrimientos No en vano los descubrimientos Harto periodo de duración, pero Todo enfocado por el lado de matemáticas ¿Estudiar? ¿Querés estudiar acá? Sí En Argentina Sí, por lo menos la carrera de grado, sí Bien Quizás un posgrado puede ser afuera Pero sí, por ahora tengo planeado estudiar en Argentina Y en esto de hacer ciencia en Argentina ¿Ya estás en contacto con científicos más grandes? ¿Pensaste si hay financiamiento? ¿Tenés alguna posición respecto de eso? ¿De cómo se maneja? Y el contacto que tengo es con los profesores que me he cruzado durante la Olimpiada Y que ves que está bien financiada la ciencia, que no, que debería ser más financiada, que habría que cerrar institutos, no sé qué pensás Y creo que está, comparativamente con otros países, creo que está menos financiada, ¿no? Aunque, sí Que los profesores de universidades de Estados Unidos corran mucho mejor, claramente, ¿no? Claro Por poner un ejemplo bizarro, si se quiere Y no tienen por qué, ¿no? O sea, vos los ves y se merecerían ganar igual que cualquier otro Las cosas que relatás, la guerra que le ponen Sí, no sé Son cuestiones que se arrancan con el tiempo, digamos Ese, nuestro campeón, a quien están escuchando Felipe Clear, 18 años, estudiante del ILSE Bueno, graduado del ILSE, ¿no? Ya terminaste Todo estoy haciendo el sexto año Ah, estás en sexto año, claro Que hacen en lugar del CBC Se trajo la medalla de plata De la Olimpíada Internacional Matemática Que se hizo en BAF, en Inglaterra Claro, ahí la polémica que surgió fue esta, ¿no? De si el Estado les tenía que pagar o no El pasaje Lo terminó haciendo la sociedad Haciendo esta vaquita Pero, ¿cómo te afectó eso? ¿Qué pensaste en torno a esa discusión? Y me preocupé bastante Porque no sabía si se iba a poder conseguir la plata Y más allá de las acotaciones partidarias Políticas que se pueden hacer Que creo que no mejor pueden hacer a mí Sí, creo dos cosas Primero que... Bueno, primero y principal Que la entrega del dinero Que se destinaba a comprar los pasajes Se entregaba por ley A través del Senado A través de la Comisión de Ciencia y Tecnología Y como no se constituyó la Comisión de Ciencia y Tecnología Del Senado este año No hubo nadie que respondiera al asunto Y Flora y Patricia Que te las mencioné recién Que son... Las profesas Sí, quienes más se encargan de este tema Quisieron contactarse con Villarrubel Pero, digamos que no tuvo la humildad De recibirla Ni siquiera 10 minutos Que les cuente la situación Y bueno Más allá de eso Lamentablemente en Argentina Por una familia de clase media Clase media-baja Porque nosotros somos familias de clase media Clase media-baja No somos ricos Todos los que viajaron Sí Es muy difícil conseguir un pasaje a Londres De ida y vuelta Entonces... Y también A pesar de los muchos esfuerzos que han hecho Desde la organización de la Olimpiada Para conseguir auspiciantes No, no se ha conseguido ninguno Entonces La pregunta que surge es Hasta qué punto De un año para el otro Se puede cortar La ayuda económica Que puede otorgar el Estado ¿No? Qué tipo asertivo Tremendo Lo dijo con la precisión de un matemático Lo justo y necesario Es espectacular Con la seriedad además Sí, sí Es nuestro campeón Ha venido a visitarnos Felipe Clear Tiene 18 años Como les dije Se trajo la medalla de plata De la última Olimpiada Internacional No sé Es el orgullo que me da Felipe Me encanta que estés acá Loco Y bueno Cuando seas un conocido científico de datos Esperamos acá Inteligencia artificial Ojalá que surjan muchos más ¿Eh? Muchos más Mirá Mirá la humildad que tiene Vení, dame un abrazo Es un campeón Felipe Este aplauso para vos Capo Nuestro campeón Felipe Clear Campeón de matemáticas Acá en Pasaron Cosas Alejandro Berkovich Gabriela Vulcano Alejandro Wall Nahuel Prado Pasaron Cosas De lunes a viernes De 13 a 16 Pasaron Cosas Pasaron Cosas En Radio